Un acuerdo binacional entre Nicaragua y Costa Rica hizo posible la eliminación de un arancel aduanero para el transporte de carga terrestre, informó Marvin Altamirano. Tenemos una resolución de Costa Rica, donde está suspendiendo el DUA, está suspendiendo el manifiesto de importación definitiva y también está creando una ventanilla en Peñas Blancas para que los transportistas que vayan vacíos puedan hacer en esa ventanilla gratuitamente su manifiesto de ingreso, porque todos los vehículos necesitan un manifiesto de vacío cuando van a ingresar a cualquiera de los estados centroamericanos y en este caso en Peñas Blancas, Costa Rica, según esta resolución que tenemos aquí de la Gaceta, está comprometida a que los transportistas vayamos a esa ventanilla y no van a tener que pagar los conductores ni un solo centavo por ingresar con su vehículo a Costa Rica vacío. En cambio, Nicaragua emitió esta resolución, que es la resolución donde deroga el cobro para el ingreso a Nicaragua de vehículos con Costa Rica que ya no van a estar pagando los 50 dólares que estaban pagando. El presidente de los transportistas de carga también pidió a las autoridades ticas solucionar el tema de la visa de tránsito que piden a los conductores al ingresar al país. Enviarle un mensaje al gobierno de Costa Rica donde revise que el imponerle visa a los conductores, a los transportistas nicaragüenses está violando el documento centroamericano internacional que se firmó donde se dice que cuando uno va en tránsito con mercancía nos van a dar el trato de nacional a todos los transportistas centroamericanos. Entonces, cuando ellos no nos quiten, mientras no nos quiten esa visa sigue siendo un trato discriminatorio para nosotros los nicaragüenses porque ellos aquí no pagan visa ni tampoco pagan visa los ticos para salir de Costa Rica. Y el documento dice que es trato nacional, trato igualitario ellos están obligados a suspender esa visa para los transportistas nicaragüenses. Ojalá, al igual así como lograron este entendimiento el gobierno de Costa Rica recapacite, elimine esta visa que es un problema para nosotros y de la misma forma pueda el gobierno de Nicaragua y Costa Rica hacer una binacional para que no se arreglen solamente estos puntos sino que se arreglen los otros cobros que están. Marcos Medina, Noticias 12